Bienvenidos de nuevo a Psicología en Vena, hoy hablaremos del efecto Werder. El «efecto Werder» es un término utilizado para describir un fenómeno social en el que el suicidio de una persona famosa o mediática puede desencadenar un aumento en los casos de suicidio entre la población en general. Este término se originó a raíz de la novela «Las penas del joven Werder», escrita por Johann Wolfgang von Goethe en 1774. En la novela, el personaje principal, Werder, se enamora perdidamente de una mujer casada y, al ser incapaz de estar con ella, termina acabando con su propia vida. La historia causó una gran impresión en el momento de su publicación y se cree que inspiró a algunos lectores a imitar el suicidio de Werder. Hubo informes de personas que se vestían como el personaje, llevaban consigo copias de la novela y se suicidaban de manera similar. El «efecto Werder» se refiere a la influencia que pueden tener los medios de comunicación y la exposición a casos de suicidio en la sociedad. Es esencial que los medios informen sobre el suicidio de manera responsable, evitando detalles gráficos y sensacionalistas. Debemos fomentar la empatía y proporcionar información sobre recursos de ayuda disponibles para aquellos que pueden estar luchando con pensamientos suicidas. Esto es todo por hoy en «Psicología en vena». Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete para seguir subiendo contenido.